Saludos amigos, estamos en plena producción de Alive and Kicking, la historia de Chamaco Ramírez. Yo soy Chamaco Ramírez Jr. y junto a Omar Torres Corrán, Eduardo Ortiz y Eduardo Cintrón, me propongo contarles esta historia. Muchas gracias por su apoyo, estamos aquí porque desde 1983, cuando Chamaco Ramírez fue asesinado, desde ese momento no se ha contado la historia de Chamaco Ramírez con la profundidad y la seriedad que requiere. Una de las cosas más difíciles de contar esta historia es que de Chamaco Ramírez no existen casi documentos, no existen muchos videos y nosotros entendemos que un sonero de la categoría de Chamaco Ramírez debe haber sido grabado en algún momento, debe haber pietaje de él en algún lugar del mundo, debe haber documentos históricos y parte de este presupuesto para nuestro proyecto tiene que ver con ir a esos archivos, buscar la documentación y realmente recomponer ese rompecabezas que es la historia de Chamaco Ramírez. También tenemos muchos gastos relacionados con licencias para utilizar la música de Chamaco Ramírez, desafortunadamente tiene un costo bastante alto. Así que entre viajes, visitas a archivos, licencias y muchísimos otros gastos, este proyecto no se va a poder completar de la manera que nosotros queremos si no tenemos su apoyo. La manera más fácil que nos pueden ayudar a poner su pie en la historia es dándole el click al Contribute Now. Una vez que le den click pueden seleccionar ahí de la lista de diferentes perks que tienen o pueden ver la lista que está aquí abajo en la página. Estamos haciéndolo con mucha calidad, tremendo equipo de producción, por ahí hay un momento en que necesitamos el apoyo del público, de la gente que ama la salsa, de la gente que ama la historia de Puerto Rico y la música a nivel mundial. Le agradecemos su tiempo, su ayuda y por favor pónganse ese granito en la historia de la salsa, que esto va a quedar bien mojado. Salseros del mundo, contamos con ustedes para poder contar esta historia. Como decía Chamaco, hago salsa, ajá. Si la gente quiere que yo cante mi público, pues tengo que hacerlo porque yo me dejo al público puertorriqueño. El pertenece a la categoría del sonero mayor Ismael Rivera. Después de Ismael, como sonero como tal, a Chamaco Ramírez. Para mí es uno de los soneros más destacados de todas las épocas. La única persona que me puso a dudar de mis capacidades fue Chamaco Ramírez. ¡A gozar! Tenía la facilidad de improvisar. Romper la clave, entrar en el coro cuando le daba la gana. Y no miraba para atrás. A mí no dejaba que cantara y cantara y cantara. Es un ejemplo vivo de lo que es un sonero de verdad. Natural, espontáneo, callejero. No había un solo sonero, después de Ismael Rivera, que a nivel orquestal estuviera haciendo lo que estaba haciendo Chamaco Ramírez. Y Chamaco no paraba ahí con los bracitos así. Él era, al principio, bueno. Cuando yo nací, él estaba preso. Nunca tuve esa figura así de... De un padre como tal. Chamaco llevaba muchos años en el albode de la bodedera, como hablamos. Lamentablemente, pues, se trepaba la tarima, animado, piloteado. Pero con su 45, pues, con temor de que lo fueran atacando. Entonces se lo llevaron, me lo mataron. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Chamaco tenía esa cualidad. Él podía llegar a donde él quisiera. Otro Chamaco Ramírez. Esos ojos se le da una vez en la vida. Esa gente no se repite. Que donde quiera, también yo tengo derecho. Yo tengo derecho, también yo tengo derecho. Esa que tú cantabas tu canción sin marrón. Y yo he estado en el acento. Lo he hecho, Pecho, también yo tengo derecho. Por más que no tiren que esté la banda y el sonero de ahora. Ahí termina, tú sabes, cualquier mambo y eso. Y se vuelve al coro y sonero y entonces para afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!